This is Miami No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Búscate cualquier pendejo No me hagas perder el tiempo y al estar yo aquí va a costar por ciento Miles, millones, muchísimas razones Las cuales yo debo estar en el top fight de los mejores Al frente de los míos tomando decisiones Formando lo que llena de alegría los pulmones Dime que se supone que salga de una selva Si vengo de una jungla andar con los leones La vida te examina, te adaptas o te comes Ya que el que subestima es el primero que se impone No ajustes su reloj No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo Ey, el que no sabe es como el que no ve El tiempo va y los lentes mas difíciles de mover Ey, y piso con pasos firmes y saben lo que escucho por la forma de vestirme Yo tengo bien el juicio para saber lo que no sirve Pues ya se cuando quedarme y tambien se cuando irme No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Ey, si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo Ey, y nos vemos en la cima Y pa que tira mira tus palabras como inspiran No hables como fuertes si tus piernas es gelatina Cuando se acabe la suerte con que cuentan tus mentiras Y si copian mi receta Que ingredientes no adivina Debe ser la salsa mami Yo tambien le meto a la cocina No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Tócate cualquier pendeja No me hagas perder el tiempo que es lo mas valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Ey, si quieres jugar lo entiendo pero Ay, si quieres jugar lo entiendo у